¡Cursini, marcha! 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 con un fuerte aplauso a la agrupación cultural animada. ¡Sue la broma! ¡Juego! ¡Aye! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! 19 de junio de 2018, a la que venía a todos los que fue conmigo en el programa, el canto alejo, el pueblo y el expresor de Roma. Unosierta, 17 de junio en la Universidad Rico Cortés. Unosierta, 17 de junio de 2018, a la que venía a todos los que fue conmigo en el programa, el canto alejo, el pueblo y el expresor de Roma. Unosierta, 17 de junio de 2018, a la que venía a todos los que fue conmigo en el programa, el canto alejo, el expresor de Roma. Unosierta, 17 de junio de 2018, a la que venía a todos los que fue conmigo en el programa, el expresor de Roma. Unosierta, 17 de junio de 2018, a la que venía a todos los que fue conmigo en el programa, el expresor de Roma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Coloma! ¡Dos hábimos de ese despenелro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!